Cuando nos podíamos ver en vivo. Ya sé. ¿Estamos en vivo? Ahí va, ¿eh? Tú dices. No, ahí va, está como cargando, está configurando la reunión para YouTube. Listo, dice aquí que ya, ahí estamos. Listo, ya. Directo. ¿Estamos? Sí, ya estamos. Adelante. Buenas noches. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a una sesión más de Sketch Nights. Tenemos una pasión que nos une, el sketching. Y queremos compartir con ustedes tips, trucos, técnicas y estilos de sketching de los profesores que participamos en este proyecto. Aprende a dibujar con nosotros cada miércoles en punto de las 7 de la noche. Y dale click al botón de suscribirte para que no te pierdas lo que hacemos. Activa la campanita para recibir notificaciones de cada video que subimos. Y recuerda seguirnos en redes sociales. Si estás viendo esto en YouTube, estamos como Tech Design, igual que en Instagram, como Tech Design School. Ahí subimos los sketches de cada semana. Y las sesiones estarán compartidas ahí para toda la comunidad. Déjanos tu comentario para ver qué dudas tienes, qué te gustaría que dibujáramos en la sección de comments. Y si te gusta nuestro contenido, dale like y compártelo. Sube tus sketches a redes sociales, taggeándonos con los hashtags Tech Design School, Tech Sketch, Design Sketch, Sketch Challenge y todo lo que tenga que ver. Preparen marcadores, plumas, lápices, tableta digital y todo lo que tengan. Hoy estamos con el buen Rubén. Mi nombre es Alan. ¿Cómo te siguen en redes sociales, mi estimado Rubén? Como DI Rubén Vásquez. O Rubén Vásquez Design. Sí, así un mero. Pues gracias y bienvenidos, bienvenidas. Buenísimo. Hoy vamos a hacer regaderas. Chino 118 en el Instagram. Sí, 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 gana. Chino 118 es un buenazo. Oye, regaderas, mi estimado. Sí, regaderas. Ese tema es un tema. Sí, vamos a hacer regaderas enfocadas como a tipo jardinería. Mientras que Alan se va a enfocar a aquellas que se conectan a la manguera, yo voy a hacer de estas como regaderas como de abuelita, ¿sabes? Las que son como un contenedor con un tubo y pues una boquilla o un dosificador como que esparce el agua como regadera, ¿no? Entonces, este, yo voy a aventármelo digital. Voy a usar la Wacom, la Siemprefiel, la vieja confiable, Wacom Mintos 4 con Sketchbook. En una técnica como alto contraste, como lo he estado haciendo recientemente, es más o menos este fondo de algún color, con una tinta blanca, usando la plumilla, la plumilla y añadiendo las luces, más que nada, la sombra va a estar dada por el color de fondo y para eso voy a usar el aerógrafo. Entonces, vamos a irnos por ese lado. Alan va a estar en análogo. No sé si nos quieres platicar qué herramientas vas a usar. Bueno, pues yo voy a estar trabajando, mi estimado, en papel. En este caso tengo papel o palina. Tengo mis siete plumas aquí, que son unas big comunes y corrientes. De repente, si son como esa niña de los plumones, voy a usar a lo mejor este tono de azul muy delgadito. Bueno, no muy delgadito, sino muy tenue. Que puede ayudar mucho en las líneas de proceso. Aquellas líneas con las que no estás como tan confiado, cuando estás haciendo exploración de forma, puede aplicar muy bien. usar el bicolor, ¿no? Con un color que es más tenue para tu proceso y un color más contrastante para tus líneas finales con las que ya te quieres casar. Después de eso, yo creo que tomaré una foto y me va a gustar mucho hacer el render en digital también como para tener una homogeneidad en el proceso. También va a estar bueno. Entonces, y pues tengo aquí algunos marcadores, pero lo más probable es que meta color hasta el digital. Entonces, pues te sigo, mi estimado Rubén. Perfecto. Déjenme acomodar de una vez aquí. Voy a estar compartiendo en ratos mi pantalla para que se pueda ver como con mayor definición la parte del, ¿cómo se llama? Del sketchbook. Y que se vaya viendo el proceso. Ahorita, ahorita lo que pasa es que cuando yo comparto la pantalla, queda la pantalla de Alan en un tamaño un poquito más reducido. Y ahí como que robo pantalla. Entonces, como que no está muy equitativo ese asunto. Entonces, como irnos turnando. O sea, mientras que a lo mejor yo detallo algunas cosas, explico algunas cosas de las que voy a ir haciendo y luego ya le paso el micrófono a Alan para que él también pueda irnos diciendo qué onda con eso, ¿va? Órale, buenísimo. Entonces, yo lo que hice fue trazar tres laterales, así como lo primero que se me vino a la mente de cómo lucirían tres propuestas. Una muy tradicional y muy cercana a lo que ya conocemos como el arquetipo de la regadera. Y las otras dos, no sé, como una, digo, algo muy experimental, no sé. Pero hay que siempre hacer el hincapié aquí, el énfasis en que no estamos diseñando. O sea, diseñar implica tal cual, pues, un proceso mucho más complejo. Es de ideación, de etnografía, de iteración, etcétera. En el que tenemos, pues, obviamente un cliente o un usuario. Lo que estamos haciendo aquí es solamente un proceso de ideación al aire, estando nada más como generando propuestas sin un brief previo, ¿no? Entonces, pues, eso. Voy a, como decía ahorita Alan, yo ya me aventé como tres ideas que me vinieron a la mente con un trazo rápido. Y ahorita voy a definir ya con un poquito más de calidad de línea aquellos trazos que me convencen un poquito más y añadir algunos detalles. Y espero, obviamente, que me dé un poco del tiempo. Voy a reducir estos de aquí para sacar una perspectiva en este lado. Alan es un poquito más veloz. Entonces, verán que él tiene también otro método y otra técnica. Entonces, dejo de compartir para que puedan también checar aquí el proceso de Alan. Y ahorita enfoco con la otra cámara, el mío. Último, mi estimado. Fíjate que estoy dibujando en chiquito. Voy a hacer como... Soy bien fan, luego de la composición que hace Claudio. Entonces, voy a hacer algunas exploraciones, quizá, de dos o tres propuestas, medio en perspectiva. Como estamos trabajando un objeto... A ver si se alcanza a ver un poquito mejor. Como estamos trabajando un objeto que es base cilindro, mis elipses van a ser como de manera muy libre. Sin embargo, cabe resaltar que hay que encontrar muy bien los ejes que van a generar estas elipses. Si bien estos ahorita van a ser como meras guías, me ayudan a sacar mis líneas de estereotomía en mi geometría para poder encontrar, digamos, en dónde irían o en dónde se parten las geometrías en una o más. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo voy a hacer una vista semi-acostada de mi producto, en donde a lo mejor voy a tener unas elipses por acá. Entonces, estos ejes de mi manguera van a ser bien importantes porque me ayudan a entender cuando hay un cambio de eje, por ejemplo. En este caso, vamos a meter uno por aquí. Y estas líneas me ayudan también mucho porque, de alguna manera, la luz, a la hora que metamos el color, le va a hacer caso a esas líneas de mitad y van a ser bien importantes. Esa información que me ayuda a mí y le ayuda al usuario a entender un poco mejor, en este caso, la tridimensionalidad del objeto. Entonces, pues nada, mi estimado. Estamos haciendo aquí como la construcción apenas. Buenísimo. Y mis líneas de mitad, ¿no? Es, en realidad, un medio too wide, ¿no? Padrísimo. Bueno, yo lo que voy a estar usando son unas curvas francesas y unos elipses, aquí con la herramienta de los elipses que tiene ya el Sketchbook, como para poder limpiar un poquito, como pulir un poquito más esos detalles que generé a mano alzada al inicio del trazo, por supuesto, para decidir al final cuál va a ser la que voy a generar en perspectiva, ¿no? Algo que me gusta mucho del Sketchbook es que la migración que se tiene de dibujar en análogo a pasar al formato digital es como que se te suelta un poquito más el brazo dado que tienes el Control-Z. Entonces, te acostumbras, al menos a mí así me pasó, como a generar un trazo rápido, te quedó bien, lo dejas, si no le das Control-Z y lo quitas y vuelves a generar el trazo hasta que te quede como a ti te gustaba en un principio, ¿no? No sé si a ti te pasó así o si soy yo. Fíjate que siempre pasa, ¿no? Por ejemplo, luego el miedo de dar el brinco o digamos la muletilla que pudiera pasar ahí es el Control-Z y no quisiera decir ni qué es bueno ni qué es malo dependiendo de qué quieras desarrollar. Por ejemplo, cuando quieres desarrollar la técnica y la línea perfecta, pues ayudó un montón. Pero fíjate que a mí me ayudó mucho, además del Control-Z, digamos como el trazo predictivo que te limpia las curvas, ¿no? Entonces tú generas una curva y ¡fum! La generas súper bonita. Eso para los resultados finales, híjole, es una chulada. Entonces, fíjate que con el Control-Z más bien me pasó que hubo un tiempo que agarré mucho el iPad y luego cuando volví al papel como que perdí confianza, ¿sabes? Pero en mi propio trazo, en regarla. Pero nada, otra de las ventajotas también, por ejemplo, es que en digital puedes como corregir aspectos de las geometrías, sobre todo a nivel perspectiva, a nivel proporciones, a nivel tamaño, o a nivel composición, ¿no? Puedes jugar muchísimo con dónde acomodas qué y cómo. Por ejemplo, yo soy mucho de que luego me salgo del papel y me falta espacio para terminar alguna de las vistas. Entonces, híjole, eso es buenísimo en digital, ¿no? Sí, sí, a mí también me gusta hacer. Y lo puedes acomodar, por ejemplo, yo ahorita dibujé en grande esos tres vistas y me quedé sin espacio para una perspectiva como ya con una buena composición en la lámina. Sin embargo, ya con el sketchbook, pues lo que puedo hacer es agarrar estos tres con la selección, agruparlos todos en la misma capa y hacerlos chiquitos, escalarlos para que me quede espacio y armar una composición nueva. Entonces, sí, son como esas ventajas que tiene el formato digital. Sí, sin duda, sin duda. Y es este, también ahí, disclaimer, luego, no sé si te pasa, mi estimado, como que mucha gente se va con la finta de que, ah, ok, en digital, o más bien, como que el digital me va a hacer dibujar mejor. Y no. Luego, muchos alumnos, este, a mí me pasó también, con mi primera tablet, que fue una Intuos también, este, me frustré bien gacho, porque dije, no manches, o sea, dibujo horrible, pero hay como una curva de aprendizaje, como dices tú, ¿no? Sí, sí. Porque te acostumbras tanto al software, al feeling de la pluma misma, desde la, desde, la fricción que hay con tu mano y el papel versus tu mano y la tableta, ¿no? Sí, es, es un, es que es una experiencia bien rara estar dibujando, o sea, tu mano está haciendo trazos en un lado y tu ojo está en otro, ¿no? Entonces, al menos a mí sí me causó conflicto las primeras veces, pero, pero yo creo que es una cuestión de, de, de repetición, o sea, mientras más te acostumbres a hacer ese tipo de, de, como de sincronización, por así llamarlo, creo que, creo que es mucho más fácil, ¿no? Ya en la marcha. Sí, como que, como que el cerebro se destantea muchísimo, ¿no? A mí, justo eso que dices, ¿eh? Estar viendo en un, en, por ejemplo, en las Wacom, que no tienen la pantalla, este, las que, yo les digo, las de los mortales, no tienes este, o más bien tienes ese desfacen, ¿no? Tu mano hace algo, tu cerebro cacha otra forma y la compu interpreta otra curva, ¿no? Entonces es como, híjole, ¿no? ¿Sabes qué puede ser buen ejercicio ahí? Escribir, o sea, escribir texto, ¿no? En la tablet. En la tablet, y medio te acostumbras otra vez a tu propio trazo. Mira qué buen tip, sí, sí. Una cosa que me pasó, este, porque luego empecé a, de farol, ¿no? Dije, ah, pues voy a firmar documentos en digital, pero voy a hacer mi firma aquí en el PDF, con la, con la Wacom, ¿no? Y este, y ni mi firma me salía, mi estimado. Y era como, ¿qué? Pero sí hay una, sí hay una curva. Entonces, este, sí, sí, creo que ese periodo de adaptación, este, yo, yo sí me frustré. Estuve a punto, estoy honesto de regresarla, de decir, ¿sabes? ¿sabes qué? No, no era lo que, publicidad engañosa, esto no era lo que yo esperaba. Dévolume mi dinero. Sí, sí, sí. Y puede, puede ser frustrante a veces, sí, como no. Sí, y con el iPad, este, pues la, no hay como ese lost in translation, ¿sabes? Este. Sí, porque dibujas en la pantalla, o sea, es como. Dibujas lo que estás viendo, exacto. Como el e-paper, ¿no? Una cosa así. Ajá. Entonces, este, pues sí, era, era, eran otros, muchos tiempos, viejo. Y, y sí, esa, esa, son unos productazos, ¿eh? Todavía hoy en día, diseñador que, que no esté pensando, o más bien que se le esté pensando en si hace la inversión o no en una Wacom, la respuesta es, hell yes, ¿no? do it, sí, sí, como no, por supuesto. Sí, yo creo que ya es algo, una herramienta de cajón, por supuesto. Sí, sí, a mí me pasa eso, que también de repente me obliga, o sea, sí está, sí está chido, pero como es tú, no es como que venga un botón que te diga, ah, dibuja chido. No, o sea, igual también tienes que agarrarle como el modo, ¿no? Yo a veces lo que hago también en la, en la misma tablet es que agarro como una curva o un, un trazo complicado y hago, o sea, lo repito varias veces como para hacer que, que mi, que mi trazo coincida, este, por ejemplo, no sé, déjame, déjame hacer un poquito más, déjame compartir este detalle por acá, por ejemplo, que, que coincida este punto con este, ahorita justamente lo acabo de hacer, tenía como esta imagen de fondo, bueno, este trazo que hice de fondo y yo quería a fuerza que tocara este punto con este de acá. Ah, ok, hacer la curva. Un trazo así, exacto, y me costó, no sé, tres, cuatro veces y lo logré, ¿no? Pero, pero hago mucho eso, o sea, como que yo mismo me pongo como de repente esos pequeños retos. El reto. Y de plano, batallo mucho, agarro una plantilla y ya, lo trazo rápido, ¿no? Pero sabes que eso está bien padre y el papel no te da chance de hacer eso. Exacto. O sea, el papel no te perdona esas curvas imposibles, ¿no? Exacto. Sí, sí, totalmente. Entonces, yo creo que el lugar perfecto para calar esos saltos mortales es ahí en la tabla, ¿no? El salto es mortal, sí, claro. Mira, me gustó esta porque sin pensarlo, no sé, lo hice como muy figurativo, lo generé como, como no sé, lo primero que se vino a la mente y una agarradera como circular, ¿no? Pero si le pusiéramos aquí, acá un ojito badass, podría ser un borrego del tec, Vina. Eso es todo, ¿eh? Ahí está. Oye, ahorita que dices ojito badass, este, una de las cosas que creo que luego a veces como que cometemos el error de diseñar sin un concepto, ¿no? Sí, mucho. Pero ahorita que dices ojito badass, puede ser un conceptazo, fíjate que me han gustado mucho últimamente, no sé por qué, hay como proyectos de alumnos que salen como con temáticas inspiradas en animales y muy como lúdicos, muy objetos, muy emocionales, enfocados como para, yo no quisiera decirte nada más para niños porque luego los adultos coleccionamos muchas cosas, ¿no? Uf, De nuestras infancias. Sí. Entonces, este, ese diseño emocional, por ejemplo, el hecho de que tenga ojito, podría derivar en un concepto de, oye, ¿qué animales son acuáticos? ¿Qué animales podrían escupir agua por la boca? ¿Y qué, este, síntesis de formas podríamos hacer en el proceso de diseño para hacer la emulación de, este, de un objeto que, que saque un chorro de agua, ¿no? Desde un lightsaber hasta un delfín, hasta el típico niño mion de la fuente, ¿no? Sí, por supuesto. Hay, hay, hay mucho de donde, con, con muchos recursos y mucho, y mucho que se puede hacer en ese aspecto. Como, pues es que es como un tipo de iteración, ¿no? Sí, como, como el hecho de tener diseño a nivel palabras, ¿sabes? O sea, a ver, orillate, piensa, ¿y qué puede salir chido? Si desde el concepto suena bien, puede que. Ándale. ¿No? Eso que dices del ojito se me hizo súper, súper bueno. Sí, salió, salió de la nada, la verdad. O sea, digo, igual tendrá algunos detalles ahí. Estoy viendo que a lo mejor, ya que esto se llene de agua, ¿no? Si se llena más o menos como por aquí así, solamente el peso le va a ganar aquí hacia abajo, se puede ir para abajo esta parte, no sé, pero eso es precisamente el chiste de hacer como esa iteración y pruebas a través del bocetaje, ¿no? Ya le puedes ir sometiendo a esos criterios o pautas que te va a plantear el brief, pero como decía Alan ahorita, no es esa cuestión de soltarte a dibujar para proponer ideas, sino que contar con un brief sólido, que te dé precisamente como las pautas de diseño, la intención de diseño que vas a generar. Ahorita pues nada más estamos sacando ideas nada más así y haciendo ejercicios para la valoración, para los colores, las sombras, etcétera, ¿no? Para practicar la técnica, digamos, ¿no? En la presencia. Exactamente. Ese es el pretexto. El pretexto es la técnica, ¿no? Exacto. Luego, si además eso le metes método y le metes este proceso, pues qué mejor, ¿no? Sí, por supuesto. Pero ahorita el objetivo de las Sketch Nights es just for fun, ¿no? Just for fun. Mira, voy a hacer aquí una especie de, me gusta mucho esta geometría, que es como una especie de lente de cámara, que tiene este juego entre convexos y cóncavos. Ah, por supuesto. Padre, sí. Que soy bien fan de estas geometrías. No es el juego de volúmenes. En relojes, ajá, ay, así que está todo desenfocado. Como en un reloj, como en un, este, en un botón, ¿no? Incluso en un joystick, en un, en muchos lados. sí. Sí. Soy, soy bien fan de estas geometrías. Voy a hacer aquí como unas elipses que van a seguir, de alguna manera, como mi curvatura. Esas líneas auxiliares que le pueden dando también forma, ¿no? O sea, que le dan a tu boceto la idea del volumen, ¿no? Que hay que seguir como líneas, líneas de construcción o líneas auxiliares, no sé cómo llamarlo. Sí. Ahora que fue lo de Linktober, me, me sirvió como, había uno de los días en los que teníamos que hacer un, un mando de videojuego, o sea, como un gamepad, eh, como de resina. Entonces, y como, no manches, ¿qué hago con eso? O sea, y había que darle todo transparente. Pollo es buenísimo para todas estas, este, las construcciones. Ajá. Pollo es un crack, ¿eh? Sí, no, de la, como toda esta cuestión como más geométrica, más técnica, sí, totalmente. Pollo construye súper chido. Este, oye, y, ¿qué más? A ver, aguántame. Ya me perdí. Me clavé tanto en esta cosa, que ya me perdí en lo demás. Mira, quiero hacer como, también como unas, este, suerte de hendiduras. Por aquí así. Que eran como muy de diseño de los noventas, ¿sabes? Hacer como estos, este, como estos gajos, ¿no? Estos como operaciones boleanas en la geometría. Y aquí también ayuda mucho como partir tu geometría base. Estas líneas guía ayudan a ubicar, por ejemplo, para los que quieran hacer diseño automotriz, este, el hacer un ring o algo así, este, pues necesitas partir en tus octavos, partir en, en cinco, partir en, depende del ring, ¿no? Entonces, es como un dato importantillo ahí, que hay que considerar. Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo aquí como mis particiones, esta quizá no se va a ver. Entonces, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, me faltan las de acá. Estas no se verían. Estas irían como por aquí. Quizá una aquí. Y otra muy leve aquí abajo. Y chécate cómo lo voy a, cómo me lo voy a traer al frente, con mis líneas, este, de peso pesado, que serían como... Ah, ya, ya para darle calidad de línea, claro. Las hendiduras, ahí ya me caso con ellas. Y entonces, este, soy, soy muy, muy, muy fan de estas geometrías. ¿Recuerdas que hace ratito te decía, hay que aventarnos unos relojes? Ah, sí, ya. Y como le traía las formas en la cabeza, y mira, ya se pudieron aplicar. Sí, es lo que te iba a decir, al final no. No, nada. Hace con las ganas. Sí. Entonces, mira, si esto sale bien, igual y me lo, me lo voy a llevar, o lo voy a dejar así, pensando en que me lo voy a llevar digital, y este, y ahí vamos a meter calidad de línea, y a lo mejor ahí aplico la, la, ¿qué dices? ¿No? La de la plantilla, la vieja confiable. La vieja confiable, sí, ¿no? Por ejemplo, aquí ya, yo estoy batallando con una, con un, con un segmento de la curva, y no, no me sale, entonces ya para eso aplico aquí la plantilla. Es mi coco, ¿eh? Las elipses, híjole. Sí, no, yo creo que de varios. Entonces, fíjate que ahí, yo creo que el tip, mi Rubens, sería, este, pues no te hagas el salsa, ¿no? Luego yo también pecaba, muy delanidoso, y no, no te hagas el salsa, este, si algo no lo puedes dibujar, go back to basics, y hazlo con proceso. El proceso, no, digamos que el proceso, compensa mucho la, la falta de técnica. Entonces, era horrible para las, para las elipses. Entonces, el proceso ayuda mucho a, si haces esa construcción bien, este, Andale. Con proceso, y con la geometría base, pues no te va a fallar nada, ¿no? Que insisto, Pollo, es bien crack para eso. Sí, no, y te sirve como para volver a repasar eso que probablemente no, no traías como tan bien ensayado, ¿no? Ajá, sin duda, sin duda. Entonces, este, la, la técnica puede compensar la, la, digamos el, el talento, ¿no? Que luego es todo un tema, ¿no? Luego los sabíos que llegan y, oh, yo no sé dibujar, pues puede que no sepas, pero puedes aprender por medio de la técnica. De la técnica, por supuesto, sí, claro que sí. Entonces, este, ese sería como mi, mi aportación de hoy, mi estimado. Buenísimo, buenísimo. Andamos filosos. No, pero sí, porque luego, como tú dices, es el, es el, es el coco de muchas personas también, ¿no? De, de que se enfrascan como en esta, como en esta concepción del dibujo como un don. Y es que, no, o sea, yo creo que es algo que todos podemos hacer. A lo mejor hay quienes de entrada pudieran tener mayor facilidad, ¿no? Para algunas, para algunas técnicas, pero no está peleado con que ya nunca vayas a aprender, ¿no? Claro. Entonces, este, sí, para, para los que de repente nos pasa, ¿no? Que hay como gente que nos sigue o gente que nos ve y dice, ah, qué chido, yo soy su fan, no me los pierdo, pero jamás he agarrado el papel. Sí. Entonces, pierde el miedillo, este, y con, con técnica puedes llegar a hacer cosas muy chidas, incluso hasta la técnica, yo me atrevo a decir que se puede llevar al talento nato, ¿no? Sí, claro. Digamos, el híbrido entre esos dos hace cosas preciosas. Sí, porque a lo mejor ya traes como cierto talento y te enfrascas en hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero si igual hay alguien que no le sabía bien desde el inicio y agarró escuela y empezó a experimentar más cosas, pues sí puede llegar a, a tener un alcance mayor, ¿no? Sí, 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 ese sería como el, como el, como el tip, ¿no? Anímese. Sí. A base, a base de lucha, ¿no? Sí. Es un chicharito. Entonces, es luchón, el compa, ¿no? Trae actitud. Bueno, era, ya no tanto. No sé, no soy tan fan del fucho. ¿Esto sí? Este, era, ¿no? ¿Eras? Algún tiempo. Sí, ahorita ya no sé ni quién juega en dónde ni nada. De hecho, acá por donde vivo, este, viven varios futbolistas y, ni los ubico. Antes, Luego, luego allá en León se es como bien fan, O sea, el equipo de León sí es como muy, tiene. Sí, acá la gente es así como, es religión, viejo, es como. Sí, 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 claro. Está padre. Fíjate que le quiero meter algo de más cosas a mi manguera, pero no sé si estoy en ese punto en donde, ¿te acuerdas los episodios de Bob Ross que decías? No, ya, ahí déjalo. Y luego, de repente lo volví a arreglar. Y el vato le metía, le metí una, y el vato le metía a Ponch. Ajá, y de repente. De que no, lo hubieras dejado ahí con su roca feliz. Exacto, pero a mí luego no me salen esas genialidades, a veces era, era bueno matar el diseño donde estaba. Entonces quiero poner como una especie de, como de indicador, no sé, como de tipos de brisas, quizá. Ya ves que estos luego, me gustan chorro que se giran, y tienen como estas diferentes modalidades de regar, ¿no? Voy a echar un poquito de agua, para chismear lo que dice el vecino, mientras hago. Sí, que sale ese chal, chal. Y luego para bañar al perro, y luego para lavar el coche, y luego para regar la banqueta y así. Sí, claro, tienen modalidades. Tienen modalidades, eso, eso es una genialidad. Este, bueno, no sé, ahí lo voy a dejar, voy a hacer otra acá, si no me voy a clavar, igual ahorita si se me ocurre algo, volvemos a este diseño. Igual y a lo mejor me late mucho también, soy fan, como de los plásticos de los cómeros aquí en los, en los mangos, etcétera. Como para aquello del grip. Ándale. Siento que me salió más como una, como una de estas regaderas de baño, ¿sabes? Como en los monomandos, como tipo. Ándale, más o menos así, entonces lo voy a dejar aquí, voy a hacer otra exploración formal. Yo voy a usar un pincelito que di por acá, como de puntitos, como para hacer eso que tú mencionabas, como del grip. Como que tenga ese cambio de texturas, no sé, no sé qué tamaño tiene ahorita esto. Igual algo, lo pongo por aquí así. Una capa nueva. Igual y comparto un poquito más de cerca, como algo así. Es un, es un pincel que tiene textura. Ah, ok. A lo mejor también puedo como medir. Ah, qué cool. Esta parte de abajo, como para hacer ese cambio de textura, de que esas texturas están en contacto con las manos, o con el piso, y ese cambio de textura, pues también te da como una función indicativa, ¿no? De decir, oye, mira, aquí se agarra diferente, tiene una textura diferente. Además, más agua, igual a resbaloso, ¿no? Entonces, exacto, sí, también. En cambio de material, esto padre. Sí, algo, algo así. La regadera borrego. Ánimo. Oye, sí, ¿eh? Como, sí tiene ahí como la, la, la abstracción buena de la forma de los, donde vean como los cuernos, ¿no? Sí, sí, como los, los, sí, los cuernos, tal cual. Sí, te digo, salió así como, no queriendo. Pues hay que dejarlo fluir, viejo, hay que dejar fluir la creatividad. Let it go, man. Sí, una cosa por el estilo, algo así. Ok, vamos a, volvamos contigo. Ahí está. Estoy peleándome aquí como con, con cómo defino la forma. Fíjate que me había gustado mucho esta formita, pero luego la, que la engrosea acá, diría el perro Guarumo, pero, ya no me campan. Son los que cachen la referencia, perdón. Sí, sí, hay que saber de todo, viejo. Hay que tener un poco de barrio, ¿no? Un poquillo, un poquillo. Este, creo que, ah, no sé, aquí iba bien, iba bien, mi estimado. creo que aquí, ahí está, mira, ya lo, ya lo arreglamos. Me gusta más que termine como, como enchuponcito. Allá. Para que tenga esta como, como indicador. Aquí le voy a dejar como esta especie de llantita, y voy a volver a integrar, a lo mejor, estas, como hendiduras del diseño. Y esta va a ser meramente una, una manera como mucho más sencilla. Este, y ahora que lo pienso, no sé si este, esta como manera de agarrarlo y apretarlo con el, con el gatillo atrás. No sé. Este, luego, para los que tengan artritis, si esto será muy ergonómico o no, debatible, pero, pero bueno, estamos haciendo un concept design, ¿no? Experimentando, claro. Estamos haciendo, con el pretexto, de, de explorar y de dibujar, ¿no? Entonces voy a meter aquí como una, como unas calidades finales de línea. Digo, no, como decías al principio de la sesión, ¿no? No, no es este, no es un diseño que pasó por un proceso, ¿no? Es, meramente, aventar formas. Sí, total. Sí, yo creo que se me hubieran dicho, no, pues mira, carnal, te vas a aventar el diseño de la regadera del 70 aniversario, del, no, pues no se me hubiera ocurrido nunca esto. Y está padre, ¿no? Porque aquí te da la chanza de explorar, ¿no? De hacer cosas que, que luego el proceso mismo, te, te lleva a otros caminos. Exacto. Pero digamos que, que no estamos tan empapados del mundo de las regaderas, ¿no? Sí, no, de hecho, nunca había, nunca había hecho esto. Pero está bien, está padre, porque es que, es lo que me gusta de los sketch challenge, como el que tú organizaste hace un par de años, y lo del link tober, porque, de cierto modo, te saca de tu zona de confort y te, y te ayuda a dibujar algo que jamás habías dibujado, ¿no? Entonces, un producto que, que no hayas analizado, ¿no? También, así como. Sí, también. Que, que. Que a veces dices, no manches, es como el otro día que, también como parte del link tober, uno de los retos del día, era, dibuja un lego, y yo dije, es un lego, ¿no? Es un cubito con, con esos conectores, así, bla, y lo dejé para el último, pero lo subestimé, o sea, me costó, yo creo que fue de los que más me costó trabajo. ¿Y qué hiciste con, o sea, el, el bloque? ¿Cuál hiciste? ¿El 4x6? Hice un bloque, hice un bloque de 3x2, o 3, 3, no, como de 3x1, y con otro bloque encima, como simulando un barquito, y me inspiré en un comercial, como, sí, como toda la estrategia de marketing de lego, de que, o sea, era un bloquecillo acá todo abstracto, así de 3 bloquecitos unidos, y la sombra era de un barco. Ok, 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 ok. Hice algo parecido, así de, mira, voy a hacer como la sombra de un carro, proyectada en el piso, y, y los, bloquecitos así como ensamblados, y, y no, pues como que no, no me salió, me salió el carro, me salió todo lo demás, y el bloque nomás no me salía. Oye, a mí, yo también, un día por vanidoso, en una clase les dije, ah, Simón, miren, no, que la proporción, y que las piezas de lego, y quise hacer un, creo que era un 4x4, ¿no? El cuadrito. Ah, el cubito cuadrito, sí. Pero cuadrar dentro tus elipses, y tus proporciones, para que tenga la proporción de un lego, y no sea un ladrillo así, chafa de los chinos, este, se parece fácil, pero no, o sea, dibujar con proporción, luego también, el pollo usa mucho el término de, de, ay, ¿cómo, cómo le llaman? Pues es una manera de construir en una perspectiva con proporción, ¿no? Es como cuando proyectas y dices, o sea, si esta, si esta baldosa mide tanto, la siguiente medirá tanto por la deformación en perspectiva. Entonces, eso suena muy pollo. Con esa perspectiva medida, está, está bien chido. Y pues nada, el, el, el lego, este, es esa pieza que, como dices tú, subestima, ¿no? Dices, eh, que, yo, yo diseño coches, yo diseño, así dibujado coches, espacial, lecidrón. Exactamente, y tómala, ¿no? Y no, cachetada de humildad. Sí, sí, pero no. Sí. Cachetada, un sketch slab. Ándale. Ah, sketch slab suena bien, Mira, ahí está, yo me voy a quedar aquí con, con estas tres, este, formas, quizá aquí ahorita en digital. Me gustó mucho lo que hiciste de la, oh, oye, no, no había volteado y de repente volteé. No, ni yo, a ver. Ni buenos brillos, man. No, en el club. O sea, el leve, sí, sí me hizo pensarle un ratillo, eh, la verdad es que no. Está padre, buenos brillos. No lo pensé. Buena luz. Gracias. Oye, y en digital comunicas muy chido el, el volumen, ¿no? O sea, la, la superficie. Al, con el cambio de color y con esa sutileza de los tonos que van de azul a blanco. Exacto. Es súper chido la, la, el volumen, ¿no? Creo que la herramienta se presta mucho para eso. y, y sabes que, que a mí me, a mí me ayuda mucho, este, observar. O sea, yo creo que eso es una labor bien necesaria y a veces hasta innata de los que tienen como perfil, de diseñador o de que estés creativos, como que seas bien observador y a veces hasta bien criticón, porque luego eso dicen de que, ah, es que el diseñador es bien criticón. Y, y sí, en el buen sentido de que llegas a un restaurante y te sientas en una silla y dices tú, ah, esta silla está incómoda. O la luz aquí, o la sombra de la vajilla, bla, bla, bla. Y sí, la verdad es que si te vuelves como bien kiki de, de los, de los objetos, no sé si, 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 si tú compartes opinión o no, no sé, pero en esta labor de observación dices tú, ah, mira, pues es que este objeto tiene estas curvas así, este grip es así, etcétera, ¿no? O sea, ¿sabes qué me pasa? Me pasa un chorro ahorita, bueno, últimamente, ¿no? Es como de repente un día eres joven y al día siguiente ya eres señor. Y entonces, este, es como, como esta regadera, ¿no? Que de repente te pones a fijarte. En la clase del martes hicimos una, hicimos una, ay, ¿cómo se llama? Aspiradora de mano, ¿no? Entonces, este, pues, ahí la tenía y jamás en la vida me había puesto a analizarla desde el punto de vista del diseño, ¿no? O sea, más bien era, ah, se ensució mi mueble, pues le aspiramos. Pero, pero ya que la vi, sí, justo eso que dices, ¿no? De que te empiezas a fijar en las líneas del desmolde, por ejemplo, te empiezas a fijar en, en, oye, ¿y estos hoyos para qué son? ¿No? Ah, pues bueno, es que aquí hay un motor y es que si no se calentaría y entonces necesita este espacio y entonces por aquí pasa el cable. Entonces, te pones a fijarte en esos detalles que hacen que el producto funcione o no, ¿sabes? Claro. Entonces, este, ¿sabes qué me ha pasado últimamente? Un chorro. Bueno, me acaba de pasar hace cinco minutos con, con unas troquitas que le regalé a mi hijo, que son unas trocas monstruosas y llantonas. Y el mecanismo, el mecanismo de la suspensión. Y dije, wow, está bien chido. Y ya la volteé, vi las llantas y eran literal un riel por donde los ejes hacen esto, nada más bailan locos. Y, y así como que, me gustaban así, casi casi de, hijo, me arrepiento de haberte dado estas troquitas. Porque me apantalló mucho eso que dices, ¿no? Te decepcionó el mecanismo. Y es una solución súper sencilla. No, 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 al contrario, estaba súper chido. O sea, me quedé como unos 15 minutos como analizándolo y viendo como el proceso de cómo lo pintaron. Así como de, oh, no era un juguete para niños. ¿Cuántas pesos arman? Sí, o sea, dije, por 80 pesos, les, les robé, oigan, les quedó bien chido. Qué padre. Este, pero, pero sí, últimamente con, me ha pasado mucho con los juguetes, que, que me empiezo a fijar mucho en, en el diseño. Está, híjole, el, el toy design, está bien bueno. Está bien chido, sí, está bien padre. Sí, sí. Sí, son cosas que me enamoran mucho de la carrera, o sea, y es un trabajo bien complejo también, ¿no? Muchas veces no reparamos en eso, como tú dices, vemos el mecanismo súper sencillo, y simplemente el carrito va, va para adelante y para atrás, pero a veces no, no reparamos en, oye, pero qué tiene adentro que lo hace tan sencillo, ¿no? Sí, o de repente, fíjate, de repente algún proyecto también me tocó pedirles una bicicleta, ¿no? Y así de, oigan niños, espero que todos hayan tenido infancia, y que todos se hayan subido a una bici, si no, este, a ver, vénganse el domingo y nos vamos a ir a pasear, ¿no? Pero, un objeto que usas desde niño y así, pero luego no te pones a pensar en, por ejemplo, cómo funciona la tijera, ¿no? Entonces, este, no sabes cómo, cómo batallaron para un mecanismo, por ejemplo, el mecanismo de, para dar vuelta, este, nadie se había clavado en cómo era, ¿no? En cómo funcionaba. Y entonces, eso que dices de la furiosidad inerte en el diseñador, pues también el desarmar cosas, el fijarte cómo funciona, el fijarte, este, ese tipo, o sea, tener esa como memoria fotográfica, o, o, o ese, yo le digo así como, como, como podría ser la palabra, como la analogía de un juego, ¿no? Cuando desbloqueas un, un nivel en arma. Sí, sí. Adquieres un así de, mecanismo desbloqueado, ¿no? Y entonces, ahora, exacto, y ahora ya usa eso para diseñar otra cosa, ¿no? Quizás ya no vas a hacer bicis, pero ya aprendiste de otro objeto, que, que lo tienes así a la mano, y lo puedes analizar y descomponer, y le puedes aprender un montón. Esa, esa, eso que dices ahorita me hace mucho clic por eso, ¿no? Sí. Como, como esa curiosidad, luego, la gente que desarma piezas, y se fija adentro cómo son los tornillos, y todo ese rollo, este, pues es importantillo, ¿no? Es, es, es parte de. Sí, cómo no. Y, y es que sí, bueno, yo, yo sí me acuerdo que cuando era niño, sí desarmaba muchos juguetes, como que tenía, tenía mucho esa curiosidad de, ¿qué tiene adentro esto? ¿Cómo es que está funcionando? ¿Por qué es esto? A veces ya no los podía volver a armar como estaban, la verdad. Y ya se de que, ah, pues ya rompiste el juguete, se de, pues sí, pero no manches, o sea, esa, esa fascinación de, es que ya vi qué tiene adentro. O sea. ¿Sabes qué me, qué me apantallaba un chorro a mí? Sí. Los, los G.I. Joe's que tenían una liga adentro. Ah, claro, tenían, estaban como todos articulados, y yo los. Pero la liga era así. Jamás te hubieras imaginado. Estían una liga como en medio. Como una liga, ajá. Esa liga, y el gancho más, el gancho más fuerte del mundo, porque además, este, él es el señor gancho, El ganchadillo, sí, porque lo podías afrontar. ¿Sabes que lo sabrías? Ya era imposible volver a armar otro, pero alguna vez se rompió uno, y, y me apantalló tanto verle las tripas, que dije, o sea, neta era una liga, o sea. Ajá, sí, sí. Cosas, está cool, ¿no? Sí, rompan cosas. El tipo acá es, bueno, no rompan cosas, abran cosas, está chido. Sí, sí, que no las rompan. Si puedes armar cosas, y que es más bien como, exacto, como intentar volver a desarmarlo. Este Luis Córdoba me decía eso, hace, hace unos meses, que se me descompuso mi impresora 3D, y ya no tuvo, de hecho, ya no tuvo reparación. Él, él me decía, arreglala tú, y yo decía, que pues ya vi videos y todo, y como que la verdad siento que no, no la voy a armar. La descompuesta ya estaba, ¿no? Exacto, exacto, él me decía eso, me decía, mira, desármala, y a cada parte que le quites, tómale una foto, y así ya tú te vas guiando de, ah, mira, esto debía de ir así, y ahí, como que ubicas qué es lo que le falta, ¿no? Pero no sé, como que no, 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 la verdad no me animé, y no lo hice. Oye, ¿sabes qué? A mí, ¿con qué me pasó? Con mi control del PlayStation. Este, algo, algo, algo pasó, bueno, sí sé que pasó, se cayó, y seguramente, alguno de los pegs, que vienen adentro de, o los que hacen que funcione el mecanismo del botón R2, este, hacían que se trabara el botón, y ya no regresaba, y yo dije, no, se me descompuso el resorte, y, o algo, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, pues, lo apretabas, y ya no salían, y dije, ah, se quedaba trabadillo ahí. Sí, dije, no quiero arriesgar mil, quinientos pesos, este, me daba codo, la verdad, y entonces, lo abrí con todo el cuidado del mundo, y me di cuenta que no hay resorte adentro, y dije, what? Este, pero bueno, me quedé como 40 minutos analizando cómo estaba por adentro, y no sabes lo que le aprendí. Está chido. Sí, eso son, son, son cosas que te, que te sorprenden, ¿no? Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que luego donde a veces creíamos que había resortes o algo así, de repente es un muelle del mismo plástico que genera una tensión. Exacto. Un poro riel. Falta un resorte, ¿no? Exacto. Sí. Entonces este, pues le aprendí mucho, y luego eso es como, ajá, ya descubrí, o ya desbloqueé algo en mi mente, para la siguiente vez que quiera diseñar algo, ¿no? Sí, yo creo que esas cosas te, te enseñan un montón, ¿eh? Sí. Definitivamente. Mira, viejo, ya ando acá como, como alcanzándote un poquito en la parte digital. Ah, no, buenísimo. Voy a meter color del fondo, luego soy mucho de meter backgrounds, soy bien fan de meter backgrounds, acá quizá metamos algún tipo. ¿Cómo metes los backgrounds? ¿con colores solos, texturas o...? Ah, depende, mira, hay varias. El layer que tienes acá, ya viene de entrada por default en blanco. De repente, me gusta mucho a mí hacer, referencia personal, hacer un degradado, ¿no? Un gradiente de aquí a acá, y ese gradiente con... A ver, si lo vas a hacer de tres colores, mi tip sería, arriba metes un... Ay Dios, espérame, deja saco el color. Arriba metes un gris muy, un tono muy clarito, ejemplo, un 2 o no sé, ¿no? A ver, deja para un gris. Luego, abajo metes un blanco. Oye, ¿quieres que le cale en compartir pantalla mejor? Sí, mejor para que se comparte bien la pantalla grande y creo que eso es importante que lo hagamos. Ah, oye, y tenemos por ahí pendiente también, la sesión de digital, creo que esas, luego la gente las va a empezar a apreciar un chorro, ¿no? Sí. Déjame compartir pantalla. A ver, esperemos que mi internet no me falle. Con la compartida de pantalla, mira, está como bloqueado aquí. Como que se te lo va. En el pedillo. Sí, a ver, aguanta. Ah, ya sé, perdón, espera, no le había dado el chair, le vamos a dar el chair. Ándale, ahí ya está, como que anda ahí ya. Ay, ah, tengo muy mal internet, viejo. No sé si en qué red estoy. Ah, no quisiera perder valioso tiempo. Acá estamos. listo, listo viejo. Ahí está. Ándale. Un poquito mejor, ¿no? Sí, no fue mucho. Full HD. Sí, Voy a dejar aquí un poquito mi cámara para que vean, este, bueno, igual ya está la podría apagar, o sea, para que no nos, este, atarante. Distraiga, ok. Exacto. Entonces, chécate. ¿Qué voy a hacer acá? Tengo mi fondo muy clarito, luego un, un, en medio pongo un blanco, y abajo repito la fórmula, y vuelvo a poner un gris. Esto nos va a dar esta, no sé si se alcanza a percibir, dependiendo de sus. Sí, como un as de luz en medio. Es como si. Un horizonte. Una, un fondo fotográfico, un poquito. Ah, ya, como de estudio. Entonces, Como de citrograma. Ah, exacto, como un fondo perdido. Y, este, ese va a ser como mi primer approach. Luego, mi layer, que acabo de escanear, con la propiedad de poder tomar el sketch. Lo traigo acá arriba. Trae algo de mugrita, porque la foto, aquí en donde estoy, no, no tenía como las mejores, este, no tengo como la mejor luz, y apago un poco el layer. Aquí también podríamos hacer mucho, lo que, lo que generas tú, que eres bien crack, que son como tus líneas preciosas, ¿no? Que viven acá. Yo estoy usando ahorita la aplicación de Sketchbook, para, seguramente ahí en los comentarios la gente va a preguntar. Yo estoy usando Sketchbook, pero la aplicación de la móvil, en este caso la del iPad, exacto. Entonces, tengo mi lápiz por aquí, y yo suelo trabajar con unos 8 píxeles de espesor, depende del tamaño de tu tableta y de tu pantalla, pero más o menos esa es como la idea. Aquí, cosa que funciona muy bien, en un layer nuevo, este, puedes generar tus trazos perfectos de tus elipses. No lo voy a hacer ahorita por cuestión de tiempo, pero por ejemplo, esto es para el trazo predictivo, ¿no? Esta es como la que te decía la moletilla. Otra que puedes sacar acá, que funciona en chorro, es sacar tu pistola de elipses, y entonces aquí es importante, por eso es que los ejes son súper importantes. Este eje, en esencia, y esto ayuda mucho también como para validar tu propio sketch. Si te fijas, aquí está el centro de mi elipse, y si esto lo estuviéramos replicando bien, yo podría hacer esto. Exacto. Puedo crecer a la siguiente, y sin moverme del eje. Sí, todo tendría hecho que encajar en el mismo eje. Todo tendría que encajar en el eje, exacto. Entonces, aquí puedes corregir muchos errores, de tus mismos sketches. Entonces, por ejemplo, por eso son tan importantes las líneas guía. Aquí ya moví mi eje, acá abajo me sale el ángulo, que es menos 46. Entonces, pues con mucha confianza podríamos estar jugando con eso. Lo importante, esta línea que me aparece. No lo voy a hacer. ¿Se acuerdan todo lo que les acabo de explicar? No lo voy a hacer ahorita. Sí, sí, Nada más color, ¿no? Para, 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 con el poquito tiempo que nos queda, que son 10 minutos. Sí, sí, ya estamos acabando. Voy a, este lo voy a borrar, nada más para no tener mi desorden. Y aquí voy a empezar a meter color. Esto sí, soy mega fan. Y aquí es en donde, esto, para que lo logres en papel, puede que sí. Conozco gente que hace cosas preciosas con papel, y con colores, y con acuarelas, y con quises. Pero, pues, 2020, viejo, usa lo que es, ¿no? No, aparte, igual el sketchbook, hay muchas herramientas que lo, que lo emulan, pero en digital, ¿no? Exacto. Entonces, yo soy mega fan del aerógrafo. Entonces, una cosa muy importante es, como crecer tu brocha, y jugar con tu, con tu capacidad, ¿no? Por ejemplo, aquí, para los que escuchan reggaetón, que creen que el flow es una cosa, no, el flow es esto, ¿no? ¿Cuánto, cuánto fluye tu, tu aerógrafo? Y entonces, yo empiezo a meter, mis líneas, ¿no? O mis volúmenes. Entonces, esto es una cosa preciosa que tiene el sketch digital. Entonces, por ejemplo, meto mi primer tono, voy a apagar mi, mi background, para que vean la diferencia entre uno y otro, ahorita lo vuelvo a apagar. ya. Entonces, con esto lo que hago es generar mi primer volumen, este, y a lo mejor aquí también jugamos, y vamos a estar oscilando mucho entre el tamaño, de la herramienta y la fluidez de la herramienta. Entonces, quiero generar como esta sombra muy bonita en mi, en mi pieza, ¿no? Entonces, este, si te fijas aquí, esto es como mi primer tono de color. Ahora, estos son como mi, mi primer línea de contraste. Vamos a seleccionar el color, hago el gesto hacia abajo tantito, y entonces, si te fijas, me puedo mover en el color. Este, es el equivalente a hacer esto, ¿no? Entonces, me voy a bajar tantito, voy a quizá bajar mucho más, la opacidad de mi color, y voy a también cambiar el tamaño de mi brocha. Y, mi siguiente cosa a hacer, es, mi, mi siguiente tono. Entonces, esto me ayuda mucho a controlar el color. Esto en papel, imposible, viejo, mi mamá lo tiene, ¿no? Claro. Entonces, este, esto, esto funciona ahí. Y aparte, en cierta forma, ahí estás definiendo de dónde viene la luz, como el origen del foco. Puse el corriente, este, 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 y una manera de validar si estás pintando o no, es que tengo zonas blancas. ¿Cómo sé eso? Digamos que como estoy trabajando en layers, tengo transparencia, lo puedo ver así, ¿te fijas? Entonces, todo donde yo voy a rojo, ay, mira, está, trae un lápiz. Sí, como que, como que se quedó congeladillo un rato. Espero que se actualice. Sí, yo. No, no se actualó. Se ha congelado. Deja, vuelvo a prender la cámara, por si cualquier cosa. Ándale. A ver, vamos a hacer un nuevo share, a ver si quiere. Ay, perdón. Ay, ¿dónde estoy? Este, share screen, ahí estamos, ahí estamos otra vez, compartir, ahí estamos, esperamos a ver si volvió la señal. Si no, deja prendo cámara, para que lo vean también en vivo. Ahí está, ya volvimos, ¿no? Entonces, estas zonas que te digo en el background, me puedo dar cuenta que, que tiene y no color, ¿no? Entonces, este, esto puede, ay, sigue viendo mucho la, déjame prender la cámara, por cualquier cosa. ¿Dónde quedó mi pantalla de Zoom? Este, ah, ay, me la esconde, a ver, espera, vamos a, ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi, acá, para que vean en mi pantalla, ¿no? Entonces, si te fijas, aquí puedo ver, este, dónde tengo o no color, y este, y entonces, esas pros y contras de este proceso, ¿no? De repente luego no te das cuenta. Una manera de corregirlo es hacer una capa nueva, con el color sólido, en todos los bordes de tu, de tu sketch, en la geometría, o la otra es, eh, venirte acá, eh, y serían mis tonos blancos, ¿no? Entonces, podemos rellenar esta parte, este, pero aquí ya perdimos un poquito la, la, uno, tiempo, y dos, este, expresión en el sketch, si te fijas, aquí, un poquito ya me dio, lo rescaté, pero bueno, yo soy más fan de, entonces, déjalo con tu color de background normal, cuando use mi background que tiene como el ciclorama, este, esto va a ser un dolor de cabeza, porque entonces el blanco no existe, entonces voy a tener el degradado original de mi ciclorama, entonces, nada más una cosa a considerar, ahorita por tiempo, lo voy a dejar así, ¿no? Otra cosa que podemos hacer es también exagerar el último tono de mi pieza, por ejemplo, aquí, tú, y a lo mejor aquí, en esta zona, y entonces podemos comunicar volumen, este, muy, muy chido. El siguiente paso sería limpiar estas zonas del sketch que queremos que estén limpias a nivel color. Entonces, yo lo que hago así bien rudo es, pasamos borrador, y ahí es en donde el digital, este, se despega del mundo análogo, a pasos agigantados, ¿no? Esto, creo yo que es por lo que vale mucho, mucho la pena, será el brinco al digital. Sí. Porque nos hace comunicación muy limpia de producto. Esto, esto ya tiene un nivel de presentación un poquito más elevado que, por muy bueno que se hacen con marcadores, ojo, no quiero decir que una sustituya a otra. No, son peras y manzanas. Son peras y manzanas, exacto. Pero yo creo que aquí, este, podríamos, ah, podríamos jugar mucho, o complementar una buena presentación de diseño por fases, ¿no? Sí, luchísimo, con variables de colores y eso. Entonces, pues este sería como el siguiente paso, limpiar tus zonas. Voy a limpiar nada más este, por morboso. Aquí muy rápido. Ojo, este, esta limpieza no es la mejor. ¿Cómo te das cuenta? Prendiendo y apagando tu sketch, de, o tu trazo. Usando las capas. Ya, usando las capas, exacto. Entonces, este, digamos, yo voy a dejar mi, mi, mi agarradera aquí de otro color. Y aquí también, otra cosa, no sé si te pasó Rubens, el, el digital, entrena tu ojo cañón a distinguir diferencias súper sutiles en, en, en variables de color, ¿no? ¿No te pasó? Sí, yo creo que, que. Que ya distingues entre muchos azules, ¿no? Entre tonos más fuertes. Y luego también cambian entre un monitor y otro, como que también ese tema también es bien, es bien este complicado, ¿no? Porque de repente los monitores de LCD con pantalla súper reflectiva te lo va a poner de un color y otros con pantalla mate te lo van a reflejar de otro. O los mismos lentes, ¿no? Tonarios y eso. Esas lentes. Sí. El horario también. El hora, la luz que tienes en el estudio. Lo cansado de tus ojos, ¿no? Sí, tú. Fíjate que, que sí es, es, es medio cansado dibujar en digital. Sí, habría que tomar agua y tomarse sus pausas. Sí, como no te das cuenta. Y luego yo soy de no parpadear. Salgo con los ojos rojísimos. Este, pero mira, este sería como la siguiente fase. Y aquí también una ventajota que me encanta un chorro es que puedes medio validar como tus colores. Con el background. Sí, eso me gusta muchísimo. Una y otra vez, ¿no? Incluso meter saturación de color. Ahí también, ¿te fijas? salen mis errores de borrado. Salen a la luz. ¿Ya viste? Me comí varias partes. Fíjate que los, los cambios nada más se ven reflejados en tu cámara, pero en la pantalla compartida como que se quedó travedillo. Si quieres. Hay un, hay un lag enorme, ¿verdad? Para que se vea mejor en tu cámara. Igual, igual, igual es más en tiempo real. Ándale, ahí está, no es chido. Órale, y déjame pineo tantito. Entonces, este, no es lo mejor porque hay un contraste horrible entre el brillo de mi pantalla y lo que cacha la cámara. Este, pero este puede funcionar. Otra manera de estructurar el archivo, este, yo soy muy de meter sombras. Entonces, la sombra la vamos a meter en un color, si partiéramos nuestra escala de grises en 10, quizá en un 5, en un 6, con una saturación súper chiquita y con un tamaño de brocha gigante. Este va abajo de mi layer, de, de mi layer del objeto, si se fijan aquí, como mi, como mi objeto, este layer, tiene transparencias, justo se va a meter la sombra. Si estuviera completamente sólido, ya ganamos, ¿no? Y no le metes como el multiply ahí para que te haga el contorno, o sea, como todo lo que estás o se resalte hacia arriba. Eh, sí, más bien, yo, fíjate que yo el multiply lo meto, déjame, te comparto rapidísimo. Déjame lo, tengo justo, justo un ejemplo de eso, del, del multiply acá. Entonces, yo más bien el multiply, lo meto para, eh, para jugar con las variables de color. Entonces, meto un solo render, rendereo todo en grises. Ah, padre. Y ya le metes los tonos. Entonces, el multiply es el que, el que chupa color, ¿sabes? Entonces, este es mi render original, renderé una vez, color, y luego el de multiply, este, es el que agrega color, digamos que le roba el alma al de abajo, al de los tonos grises. Sí. Entonces, sombrea, eso es, eso sería como mi, mi truco para el, para el multiply. Eso está bien loco, también en Photoshop se puede hacer y salen mezclas. Sí, es uno mega. Si te quedan cosas padres que no tenías planeado. Sí, todo el conocimiento se acumula y le sirve. Entonces, no hay tiempo que te estorbe, ¿no? Aquí a lo mejor podríamos meter un sombreado, no tan agresivo, pero podríamos jugar muchísimo con la estructura del color, y volvernos locos aquí. No sé cómo vamos de tiempo, mi estimado. Yo creo que, yo creo que ya, ya estamos justo en, en tiempo, pero no manches, es que hay mucho que aprender, mucho que compartir de todo esto, y si hay que armar un webinar intensivo de puro digital, y sumarnos para, para compartir estos saberes, buenas prácticas. calate si la, calate si la siguiente semana, para, para ligarlo, a lo mejor estaría chido, que, que ni tú ni yo acabemos el sketch, y en la siguiente semana, continuamos tú y yo con, con este mismo ejercicio, y, y damos tips de digital y todo este rollo, ¿no? Va, buenísimo. Puede ser, para dejar aquí el proceso, y creo que vale mucho la pena. Tú también tienes unos trucazos bajo la manga, viejo, que te voy a, tú no creas, algunos, algunos salen sobre la marcha, y otros, este, me los inventé, pero, sin duda, aprendo muchísimo de ti, cada que te veo bocetar, este, aprendo muchas, este, cosas nuevas, de eso se trata. Igual viejo, yo, yo también, es mutuo, mil gracias. Bueno, pues, yo creo que ha sido todo por hoy, aquí les dejamos un poquito de lo que, hicimos en la sesión, este, gracias Alan, gracias a todos, a todas. Gracias a ti, súper sabroso el cotorreo, oye, también. Sí, sí, chido. Sabroso, cotorreo de compas, al menos por aquí. Sí, totalmente, y pues bueno, pues nos estamos, el próximo miércoles. Órale, pues, felices, felices, felices trazos. Felices trazos, ánimo. Nos vemos, viejo, un abrazo. Chao, igual, abrazos.